Tenemos a un joven llamado David, que este era un desechado como podemos decir Este era un joven que no tenía la capacidad para poder enfrentar una situación Pero a mi me impresiona algo, que cuando están describiendo a Goliat y están describiendo a David Que cuando están describiendo a Goliat, nunca mencionan que él tenía apoyo de su pueblo Pero cuando están describiendo a David, dice que Dios estaba con él O sea, que el enemigo con el que tú te estás enfrentando no tiene un apoyo de parte del que lo envió Pero el que nosotros tenemos arriba, el Padre con el que nosotros andamos, sí tiene el apoyo con nosotros David estaba matando osos y estaba matando leones Y a mi me impacta algo, que cuando están describiendo a Goliat, que dicen que él mide aproximadamente Que él mide seis codos y medio Me impacta algo, porque cuando yo busqué en Google Cuando yo busqué en Google, de cuánto equivaldría ahora mismo Seis codos y medio, me dio la solicitud de que seis codos y medio valen como tres metros Y cuando yo busqué cuánto me dio un oso, un oso medía aproximadamente tres metros Lo que nos va a entender, que con quien David se iba a enfrentar El Dios la más le estaba diciendo Óyeme, tú no vas a pelear con un enemigo grande ¿Sabes por qué? Porque con el que tú te vas a enfrentar E igual con los homólogos y con los leones Que tú también te vas a enfrentar Que tú también has derrotado Yo te estoy diciendo Que los osis y los leones Solamente son un frenamiento Solamente son un campo de batalla Para poder entrenarte para la prueba